Televisa presenta Televisa presenta ¿Otra vez tomando, mamá? No manches, ya deje el trago Allí no está ando por nosotros Esta es la primera que me tomo Ay, de veras qué delicado eres, ¿eh? Manuel ¿Y tu novia? No va a venir, le cancelé ¿Por? Pues porque no quiero que se dé cuenta Que tengo una mamá que se la pasa Todo en día en el alcohol ¿Por eso? Manuel, no Lo que pasa es que Manuel está en una edad difícil Y pues ya sabes, todo le molesta Sí, dame el vaso, mamá No, 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 no Ya, mamá, es mejor que dejes de tomar ya Hazme entorno No, ya, en serio, no Ay, ¿por qué me molestan con eso? Sí, ya, ya, confieso Esta es la segunda La segunda que me tomo todo el día, ¿eh? Ay, no pasa nada, hombre Me estoy desestresando No, doctor, no, la carga de trabajo Ya estás igual que tu papá Bueno, pero es mejor que ya no pames Mamá, hazme caso Ven No Sí Mamá, se está quemando Se está quemando la cocina ¡Ay! ¡No! ¡Qué fue mi madre, Patio! ¡Mira ya! ¡Yo me ayunas a ver! ¡Voy a papá! ¡Aquí 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 a papá! Todo parece indicar que el incendio se originó por un descuido Bueno, pues qué bueno que pudo llegar a tiempo Y no se exparció por toda la casa, señor Muchas gracias No, ¿de qué? Para eso estamos Pero sí les pido que tengan más cuidado Sí ¡Anda María! Muchísimas gracias ¡Quieta! ¡Hijos! ¿Qué pasó? ¿Están bien? Estamos bien, papá, tranquilo Sí, estamos bien Pero... ¿Cómo pudo ocurrir esto? Fue un accidente Sí, fue un accidente Seguramente fue tu culpa, tú estabas bebiendo, yo te vi desde que llegué Manuel, no digas esas cosas No es posible que hayas puesto así a mis hijos en un riesgo tan grande Ya no sé de qué manera pedirte que no bebas No estaba bebiendo, ahora estaba la comida Esto no puede ser más Me voy con mis hijos hoy mismo a esta casa No, no, no te los pasan No, yo sí me quiero ir, ya, ya estoy harto Ya no quiero vivir con una mamá alcohólica Amor, no me digas eso Vamos a preparar nuestras normas ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No me voy a permitir que te lo lleves a ninguna manta! ¡Escuchame! ¡No me voy a permitir que! ¡Es suena de Greta! ¡Son mis hijos! ¡Y se queda conmigo! ¡Gretta, no puede seguir así! ¡No puedo seguir así contigo, Greta! No te los vas a llevar, no te los vas a llevar. Me voy con mis hijos. Está decidido. No, Gregorio. Gregorio, no me dejes, Gregorio. Perdóname. Ay, perdóname. Ana María. Hija, aquí estamos listos. ¿Qué hicimos en nuestras maletas? ¿No has hecho tu maleta? No me quiero ir, papá. Pero entiende, hija, es peligroso que te quedes aquí. ¿Ya viste lo que pasó? Fue un accidente. ¿Es un accidente? Claro, un accidente que pudo evitarse. Si tu mamá no hubiera bebido. Sí, justamente por eso me tengo que quedar, papá. Nos deberíamos de tener que quedar. Nos necesita. Ella se lo ganó. Todos le hemos pedido, le hemos suplicado que deje el alcohol. Pero ella no quiere. Así que agarra tus cosas y vámonos. No me puedes obligar. Sí puedo. Soy tu padre. Sí, pero estoy a punto de ser mayor de edad y cuando lo sea me voy a regresar aquí. Ay, papá. Entiéndeme. No me puedo ir. Necesito estar con mi mamá y necesito apoyarla. Déjame quedarme. Está bien. Pero si te vuelve a poner en riesgo, ¿te vas a vivir conmigo? ¿Lo quieres o no? Gracias, papá. Es que no es dejándola sola como vamos a ayudar a mi mamá. Ella nos necesita y mi papá y Manuel, en especial él, la primera que pudieron, huyeron. Amor, no te agobies. Yo te entiendo y te apoyo en todo lo que necesites. Pero eres una súper chava y por eso estoy tan enamorada de ti. Gracias, mi amor. Yo sé que contigo es con quien realmente cuento. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Mamá, ya estás tomando otra vez. Mamá, ¿puedes dejar ese vaso? Ay, mamá, ¿qué no entiendes? ¿Qué se dice? Está destruyendo la familia. Déjame en paz. Ay, tan sabroso que me estaba echando mis tragos ahorita, hombre. Mamá, mi papá ya se fue y mis hermanos también. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué me importa? Que se largue todo. Si quieres, tú también lárgate con tu papá si quieres. Ay, ya sabes, es que ya, ya. Me voy a mi cuarto a tomar sola para que no te molestes. ¿Sí? ¡Permiso! Mamá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Ay, por qué me has dispuesto, mamá. Por aquí. Ay, mi papá. Ay, mi papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?